Buenos días a todas y a todos, buenos días sobre todo a los invitados. Esperamos que en esta charla de la segregación socioespacial en Chile, tanto en sus regiones como en la región de Santiago, podamos conversar en torno a esto, podamos generar una opinión y podamos entender la importancia de conocer esta problemática y cómo solucionarla o participar en la solución de este tema. Dale, Vicente. Ya, para conversar los temas les trajimos a tres expertos en el área, a quienes les damos una especial bienvenida. En primer lugar tenemos a Alejandra Raze, socióloga UC, magíster en Sociología UC y doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos. Tenemos a Camilo Regá, sociólogo de la Universidad de Chile, magíster en Desarrollo Urbano de la UC y doctor en Ciencias Sociales de Flaxo, Argentina. Y tenemos a Felipe Arteaga, arquitecto con estudios en políticas públicas y gestión, exdirector de Fundación Vivienda y actual consejero del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Ahora, para empezar, vamos a pedirle una presentación individual a cada invitado. Va a empezar Alejandra, que nos va a hablar sobre la segregación socioespacial a nivel país. Bien. Trae una presentación. ¿Puedo compartir? Sí, debería estar habilitado para compartir. Ya. Perfecto. Es complejo ser la primera porque implicaría que uno dice qué es la segregación y no venía preparada para eso, pero dicho de manera sencilla, la separación, la segregación es básicamente la separación de dos grupos sociales en el espacio de una ciudad. Y esta separación, primero, los grupos pueden ser socioeconómicos. En América Latina, en general, la segregación que tenemos es principalmente socioeconómica, es decir, los grupos de mayores ingresos están separados de los de menores ingresos, pero en otros contextos no es así y la segregación la viven, por ejemplo, los migrantes, ciertos grupos étnicos, etc. En el caso de Latinoamérica y en especial de Chile, lo que generalmente vemos es segregación residencial socioeconómica. Y, por otra parte, la separación puede estar dada de distintas maneras. Un grupo puede estar separado, por ejemplo, en términos de que viven un espacio homogéneo, es decir, que todos los que viven en ese territorio son parecidos a él. También puede haber separación en términos de distancia, que es un grupo que quede lejos y aislado, en términos de las oportunidades, bienes, servicios, equipamiento de la ciudad. Y también un grupo puede estar segregado en términos simbólicos. En el fondo puede ocurrir que un grupo, no estando necesariamente lejos o tan distante respecto de otros grupos sociales, experimente una suerte como de señalamiento, que puede ser el estigma territorial, y que, por lo tanto, lo desplace. Entonces, hay múltiples formas de estar segregado. Y cada, la particular combinación de estos elementos es la que conforma el patrón de segregación de cada ciudad. En el caso de las ciudades chilenas, ahí ha habido una importante influencia de la política de vivienda en la conformación del patrón actual, de lo que vemos hoy día como segregación, que tiene que ver con dónde han ido siendo construidas las viviendas sociales. O sea, aquí, por ejemplo, en este planito, uno puede ver que entre el año 36 y el 79, se construía en este círculo, en este círculo que es como el pericentro de Santiago, después, entre el 80 y el 2000, son las rojitas, en el fondo, un poquito más lejos, y esas son las que se asocian a esta imagen. En el fondo, a ese tipo de viviendas, que es como lo que generalmente pensamos cuando pensamos en vivienda social segregada, que además tuvo la característica de construir una periferia, y ahora lo entendemos como una periferia en la que llega la micro, y en la que hay colegios, y etcétera, pero la verdad es que cuando llegaron las personas en esos años a habitar, era básicamente su vivienda sin ninguna conexión a la ciudad, con dificultades de acceso a transporte, con muy pocos servicios urbanos, en algunos sectores no había colegios, no había jardín infantil, no había centro de salud, entonces era una segregación que no solo tenía que ver con que había muchas viviendas sociales, y por lo tanto el contexto era muy homogéneo, sino que también era una separación en términos simbólicos y de acceso. En el fondo era un otro lugar, era donde no había ciudad, y ellos como que tuvieron que hacer ciudad ahí en unas condiciones muy precarias. Y el último, el verde, tiene que ver con dónde estamos construyendo hoy en día viviendas, si ustedes se fijan, es como un poco terrible porque no estamos construyendo viviendas, estamos haciendo muy poca vivienda, entonces más que un desplazamiento, lo que se ha ido produciendo en los últimos años es una extrusión de la posibilidad de acceso a la vivienda social por parte de los grupos populares. Yo me imagino que Felipe va a hablar más de esto en profundidad, y también Camilo va a hablar más de Santiago. Si uno mira la expansión de la ciudad de Santiago, por ejemplo, lo que ve es que la ciudad no se está expandiendo en grupos populares, sino que principalmente en parcelas de agrado. Entonces, en el fondo, tampoco más es que estén yendo más lejos los ríos de la ciudad. Y eso puede verse, por ejemplo, en cómo han ido aumentando los niveles de déficit. En el fondo, en la ciudad de Santiago, hoy en día estamos concentrando una enorme cantidad de déficit habitacional, entonces son problemas que uno podría decir son distintos. El acceso a la vivienda de la segregación, pero en realidad están relacionados. Acá uno podría decir, bueno, pero estos grupos acceden a una mejor localización, porque están más al centro. Bueno, pero también están en condiciones de tuburización, en allegamiento, en hacinamiento, en arriendo informal, en malas condiciones, etc. Solo para ponerles el dato, según la CACEN, entre el 2000 y el 2017, los hogares allegados aumentaron en Santiago de 37.000 a 175.000. Para que ustedes se hagan una idea de cómo estamos en el fondo dificultando el acceso a la vivienda. Es decir, en los 90 el acceso a la vivienda fue segregado, mal servido, etc. Hoy en día hay una dificultad importante de acceso. Y les quería mostrar también algo, un poco de datos regionales, porque esto que ocurre a nivel general, que podemos decir, estamos teniendo un problema de acceso, en general la política de vivienda ha contribuido a la segregación, generando periferias homogéneas y mal servidas en nuestras ciudades, se especifica de ciudad en ciudad. Esta es la ciudad de Talca, no puede ver acá el patrón de segregación de la ciudad de Talca, donde vemos una concentración de bajos ingresos acá, otra acá, y otra en la conurbación con Maule. De acá lo que ha ocurrido es que, mientras el centro de Talca era muy diverso, con el post-terremoto, en el fondo con la caída de viviendas antiguas que estaban en el centro de la ciudad y que vivían familias de bajos ingresos, a veces personas de la tercera edad un poco más empobrecidas, etc. lo que se produjo es que la oferta era más fácil conseguir un subsidio para una vivienda nueva que para reconstruir en su propio sitio la vivienda que tenía. Y eso implicó que mucha gente fue desplazada de acá del centro de Talca, que era más rico, estaba mejor servido, etc., a viviendas nuevas en estas zonas mucho más periféricas, generando un refuerzo de la separación entre donde viven los grupos de más bajos ingresos y los de más altos ingresos. De acá está el ejemplo del caso de Concepción, en que uno ve que acá todo el camino de Penco, todo este sector de acá, hacia Lota, Coronel, y la esquinita acá en San Pedro de la Paz, han sido básicamente construidos por las políticas de vivienda social. Esta esquinita acá de Penco es un camino de viviendas sociales, lo mismo todo este sector de acá, Bocasur, Vichaiwe, son sectores completamente construidos, en la misma lógica de la periferia de Santiago, muy mal servido, muy homogéneo, y en este caso además se han ido conurbando localidades que han quedado básicamente llenas de conjuntos de vivienda social, lo que ha afectado también el ritmo de vida de localidades que antes eran rurales o muy pequeñas, y se han vuelto en la práctica ciudades dormitorios que surten al resto de la ciudad. Entonces, lo que uno puede identificar hoy día, en términos como más matros, es que a los problemas de segregación a gran escala se ha ido uniendo un creciente problema de acceso a la vivienda. Entonces, hasta hace algunos años atrás, si ustedes me hubieran invitado, yo les hubiera hablado de la segregación a gran escala, que están las periferias, que tenemos periferias homogéneas, mal servidas, y que eso impacta la calidad de vida de la gente de manera drástica. En el fondo son personas que tienen un peor acceso a la ciudad, a las oportunidades urbanas, que están en entornos en que la ciudad les ofrece muy poco y que eso dificulta su acceso a calidad de vida y en el futuro, en su proyecto de vida también. En el fondo, los afecta en términos de su capacidad de integrarse al bienestar de la ciudad. Pero hoy día, les digo, esto está pasando y hay que preocuparse de esto y de mejorar esos espacios, pero además hay que preocuparse de proveer vivienda dentro de la ciudad para las nuevas familias que están generando requerimientos de vivienda, porque en este momento estamos construyendo muy poquitos. Y esas familias que se quedan sin una vivienda, en la práctica están viviendo en condiciones de tuburización, de allegamiento, etc. No tenemos en la actualidad ni estamos discutiendo instrumentos o mecanismos que permitan mejorar el acceso y los instrumentos que tenemos para regenerar esos sectores de la periferia mal servidos, como la imagen del principio, son bastante limitados y están poco desarrollados y tenemos gran parte de nuestra periferia de las ciudades en esas condiciones. Entonces deberíamos tener instrumentos que sean de mayor aplicación, más masiva y que permitan mejorar la calidad de vida de esa gente y la urgencia de esto lo hemos visto ahora en pandemia. En el fondo, cuando Mañalice dice yo no sabía que la gente vivía así, no es como poca gente, muchísima gente la que vive en esas condiciones en la periferia de nuestras ciudades. Y entonces necesitamos, si es que queremos desegregar, una discusión más decidida sobre instrumentos que permitan efectivamente incorporar vivienda en la ciudad y regenerar los sectores segregados que están deteriorados en la periferia de las ciudades. Eso. Trate de apurarme para hacer siete minutos, no sé si lo logré. Sí, perfecto, muchas gracias. Ahora le vamos a pedir a Camilo, si es que puede seguir usted. Gracias. Ahí está. dame un segundito. ¿Se ve bien o no? Sí, perfecto. Sí, muy bien. Muchas gracias por invitar a la conferencia. Bueno, voy a tratar de dar una visión sobre la segregación sobre la región metropolitana, las causas y los efectos que fue lo que me pidieron los organizadores y tratar de destacar el caso de la región metropolitana en particular que es una ciudad muy grande de siete millones de habitantes donde se ha concentrado históricamente la urbanización chilena y que el tema de la segregación digamos que intrínseco desde los orígenes hasta el primer centenario cuando teníamos la chimba versus la ciudad central siempre ha habido una separación de las clases sociales que los historiadores la describen y tiene que ver con los usos de suelo y con la forma de crecimiento de la ciudad pero la segregación ha ido mutando a lo largo del siglo XX y la segregación también ha ido cambiando su relación con la movilidad social y con la integración de forma muy distinta me gustaría decir que es la segregación en un lenguaje más bien cuantitativo que incluso puede entenderse más para la mirada de los ingenieros porque la segregación para gestionarla hay que medirla localizarla la causa consecuencia y las tendencias de largo plazo que uno puede ver en la materia lo primero que hay que diferenciar tres conceptos que tienden a estar medio emparentados pero que la gente los confunde porque no son lo mismo primero que nada como decía Alejandra en realidad tiene que ver con la localización de los grupos socioeconómicos dentro de la ciudad y por tanto la segmentación social o la organización de la estructura de clases y grupos socioeconómicos en un país es como la base primero para entender cómo se distribuyen espacialmente cómo se estructuran las clases sociales tenemos sociedades muy intensivas en clases medias expandidas por ejemplo Francia los países europeos continentales son de grandes clases medias correcto son de ciudades en general mucho más chicas por tanto el tema de la segregación no está en el día tenemos estructuras de clases más bien racializadas como en el caso de Estados Unidos donde la raza o la etnia coincide con cierta posición socio-ocupacional tienen ciudades grandes y tienen extremadamente segregada etnia clase social en la ciudad por eso tienen un grado de conflictividad fuerte por tanto la segmentación social hay que entenderla primero y Chile ha evolucionado de un sistema de clases sociales a partir de la producción industrial básicamente está los obreros los profesionales los técnicos los gerentes a una sociedad de consumo que ha agravado el tema porque en realidad el ABC1 C12 C3D que es tu capacidad de consumo sin tener una base de empleo agrava la segregación actualmente y ya los usos de suelo no son por zonas de trabajo vivienda que siempre han existido como una forma de segregación sino que una segregación organizada a partir de una ciudad del consumo que exacerba la desigualdad y exacerba también la exclusión simbólica de los bienes de consumo ¿se entiende? ahora también tú puedes tener grados de segregación en París por ejemplo que existen pero eso no se reproduce en materia de cultura y deporte o sea un parisino que vivía en la periferia igual puede tener infraestructura cultural deportiva del mismo nivel del mismo nivel que un barrio acomodado por tanto la distribución de los bienes públicos también afecta o agrava la segregación ahora la desigualdad y Chile es uno de los países que tiene mayor concentración del ingreso es como un efecto y una causa de la segregación porque tiene que ver con los niveles de ingreso que gana cada estrato social y Chile tiene una concentración es que se van 10% más alto que con la economía de consumo se ha hiperbolado incluso por decirlo la segregación sucioespacial no puede ser neutra del grado de desigualdad del ingreso de los bienes públicos y el tipo de clases sociales que tiene por tanto es la distribución espacial de los grupos sociales dentro de la ciudad y que hay concentración de ciertas clases sociales en algunos barrios que están definidos por carencia de bienes públicos de oportunidades o por exceso o concentración de bienes públicos de oportunidades porque la ley también se autosegrega ahora la segregación tiene dos vías metodológicas de medición tiene indicadores de a escala de la ciudad que es el clásico indicador de Anca que es súper fácil y que es una medida de la variabilidad o varianza de las clases sociales respecto al promedio de la población por un barrio por ejemplo si uno dice de Alasconde el 20% de la población o el 15% de Santiago pero el 60% del grupo de alto ingreso ahí tú te das cuenta que hay una desviación correcto la Pintana Puente Alto el 12% de la población pero el 40% de los pobres hay algo raro hay correcto por tanto es un indicador sintético de ese grado de desviación y te mide el porcentaje de pobres que habría que repartir o redistribuir para que hubiera una proporcionalidad entre peso demográfico y peso del grupo social que ahí no hay segregación o 100% cuando todos los pobres están concentrados en un solo barrio que sería como el hipergueto y están los índices de enclave o barrios que son identificar o localizar zonas homogéneas y ver cuánto pesan sobre los barrios o sobre las poblaciones son dos líneas distintas de cuantificación en general esto lo voy a publicar luego esto está hecho con los análisis del censo 2017 y el indicador de Ancan en el indicador de Ancan que está en azulito yo puedo ver que en realidad la disimilitud o el grado de concentración de las clases sociales que habría que redistribuir para que no hubiera segregación es alto y estable o sea eran 35 tendió a bajar un poquito pero ahora al 2017 van el 38% de gente pobre que estaría aparte de ser pobre segregada ahora los índices de concentración antes eran mucho mayores y han ido disminuyendo por el cambio de escala que era la Alejandra pero son diferentes porque el porcentaje de hogares en zona homogénea ha disminuido de cifras muy elevadas de cifras muy elevadas a un 40% pero en términos absolutos la cantidad de gente que vive en los guetos o la zona segregada se ha mantenido siempre alta en números significativos por tanto tenéis como 240 130 mil hogares que viven en barrios homogéneos de pobreza más allá que el porcentaje haya disminuido en el tiempo y a nivel de la varianza o la desviación respecto a una perfecta equidad en la ciudad había un aumento por tanto el indicador muestra cosas diferentes y esto tiene y esto es efecto de lo que decía la Alejandra de que el sector inmobiliario como que ha penetrado colonizado y ha generado mezcla entre barrios populares y torres de renovación urbana con dominios pero lo que pasa que en realidad hay cercanía pero no hay integración porque en realidad no hay una vía en común y en realidad tienden a estar cerca pero separados ahora Chile acá tengo el coeficiente de Gini el coeficiente de urbanización Chile es un caso extremo de alta urbanización con alta desigualdad y tiene más tanta urbanización como países desarrollados pero tiene mucha más desigualdad y evidentemente la causa fundamental es un patrón de urbanización muy desigual en América Latina la poca densidad de bienes públicos y un desarrollo ciudadano que ha sido menos avanzado que en los países de la OCDE y lo que quiero desarrollar ha cambiado la pobreza y por tanto la concentración de la pobreza o la segregación ha cambiado rostro en los 60 y los 70 los pobres eran marginales y estaban en campamento ¿correcto? los campamentos todavía se mantienen pero han mutado en escala la cantidad y en dinámica y de hecho ahora uno encuentra una nueva generación de acampamentos incrustados en pequeños vacíos intersticios urbanos cerca de las fuentes de empleo porque en realidad la localización se ha maximizado para la sobrevivencia y en general la vieja marginalidad tenía que ver con la promesa de trabajo en las fábricas y ya no tiene empleo intensivo por tanto igual era una pobreza y una segregación que aspiraba al mejoramiento en la ciudad a partir del empleo industrial que eso cambia con el régimen de ajuste liberal a partir de los 80 y los 90 y en una sociedad de consumo tú no eres un obrero que puede tener una movilidad tú eres un consumidor y eso es lo que te define tu capacidad de pago en una sociedad de poco empleo ahora después la segregación social tiene que ver con que Chile construía 100.000 viviendas al año en las 90 viviendas sociales y se le dio un acceso brutalmente gigantescamente masivo a lo que es el derecho a la vivienda y desgraciadamente ese derecho a la vivienda fue a costa del derecho a la ciudad pero yo no diría como que la vivienda social es la causa de la segregación sino que es el que los bienes públicos urbanos estén desacoplados de la vivienda social y que haya un modelo focalizado porque en el trito rigor a la gente que tú le des casa yo trabajé en el ministerio de vivienda del 92 al 2008 bien del día la gente estaba muy contenta cuando tenía su casa propia y después de 10 años ha llegado el tema es que el tema de la ciudad no venía en el paquete y que los municipios que lo recibían no tenían recursos por tanto un tema pendiente después la segregación tiene que ver con la penetración de los condominios cerrados dentro de los barrios populares por un tema inmobiliario y va generando una ciudad fragmentada yo diría de hecho que si uno analiza la geografía del estallido social en la parte de lo que fue desmane o cosas de ese tipo ocurre mucho en barrios que tenían una mala una mezcla aparente pero no estaban integrados y había fragmentación si uno ve la geografía por ejemplo de los saqueos o los disturbios uno en general va dándose cuenta que había una sociedad fragmentada y que no tenía espacios de encuentro y había una exclusión más bien simbólica que había sido una sociedad como pavimentada por el sector inmobiliario por 90 o 2000 después la renovación urbana yo diría que es una nueva forma de fragmentación porque hay que entender la segregación ahora como fragmentación y tenemos estos hiperguetos al lado de barrios patrimoniales y tenemos poblaciones que hacen su vida en arrendando en departamentos gigantescos con poco aporte de espacio público y en paralelo tenemos zonas o viviendas o galpones habitados por inmigrantes internacionales super hacinados con mucho abuso de rentismo con condiciones de vida pésimas y les cobran 200 lucas mensuales y a la y a la primera de cambio lo echaron a la calle como los vimos por el tema de la pandemia que tuvimos 2000 3000 migrantes en la calle y que nadie se hacía acá mostró también la fragilidad del sistema de bienestar por tanto también otra causa de largo plazo es la autoexclusión de la ley en América Latina si hay algo que caracteriza la forma urbana latinoamericana es que la elite primero estaban en las ciudades centrales y después se van fugando y el grado de concentración y autoexclusión de la elite yo diría que es una llave maestra para entender la segregación en América Latina y en Santiago de todas maneras porque yo diría si bien hay segregación de los pobres lo que más caracteriza a nuestra ciudad metropolitana grande es esta elite que tiene un cono del centro y que después arranca por alguna parte ahora actualmente es el chicureo y por tanto que no converge o no converge ni al sistema de bienes públicos ni converge a la ciudad como un universo de diversidad ¿se entiende? eso yo diría que es un rasgo que caracteriza a la ciudad latinoamericana y que nos diferencia de Europa y de Estados Unidos incluso yo diría que es muy propio del patrón de segregación casi colonial como que fuéramos residentes en un país foráneo y que tiene su enclave separado al resto de la sociedad casi como su África ahora la vulnerabilidad y la segregación interactuaron en las cifras de la pandemia para el COVID y yo diría que hay ahí un efecto evidente de la segregación la ausencia de bienes públicos y igualdad en los sistemas de salud y por algo Santiago tiene la cifra de muerte y contagios de COVID porque es una ciudad mal estructurada y muestra la falla de gobernanza que ha habido en el proceso de distribución espacial de actividad equipamiento y población yo para terminar les quería a los que les interesara bueno el Santiago Manu Resilente el gobierno regional en el periodo del Intendente Orrego hizo un esfuerzo por generar una estrategia de resiliencia como intervenir la región metropolitana más bien hacerla más resiliente en términos sociales económicos ambientales y me tocó coordinar los trabajos sobre segregación que están publicados en este libro Santiago Manu Resilente que lo publicó el Gore en su minuto también en el ALA hice como una la versión más ampliada de esa revisión del estado de la investigación sobre segregación de la metropolitana que está en el Congreso del Uruguay en este librito Calderón y Aguiar que lo publicó se publicó en Claxo en Argentina acá hay una gran cantidad de trabajos que muestra un poco cómo hoy día la segregación tiene que ver mucho con la regulación del sector inmobiliario eso les podría contar no sé yo creo que me pasé un poquito los minutos pero más o menos eso marcaría el público distinguido muchas gracias Camilo ahora le vamos a pedir a Felipe que es nuestro último invitado si es que puede hacer su presentación voy a presentar también también les traje una presentación espero poder hacerla honestamente no creo que me demore siete minutos voy a hacerlo un poco más pero espero hacerlo lo más breve posible y quiero aprovechar también un poco de que soy el último de quizás no repetir algunos conceptos y algunos temas que creo que los expositores anteriores los mostraron bastante bien primero quisiera partir un poco con una cuestión que para mí es inevitable y que es que estamos en octubre y estamos a punto de cumplir un año desde que ocurre el estallido social y también es inevitable poder no poder hacer la relación entre lo que vimos en el estallido social sus demandas o sus principales demandas y no relacionarlo con como ocurre el desarrollo territorial en Chile entonces de ahí un poco este título que yo le pongo que tiene que ver con el estallido social como consecuencia de la desigualdad urbana-territorial es consecuencia también de muchas otras desigualdades claro está pero creo y espero demostrarlo esa desigualdad urbana y territorial tiene una componente relevante que me parece que explica muy bien esa desigualdad entonces bueno bien rápido cuestiones que ustedes ya han visto la masividad de las marchas también concentradas como en el epicentro de uno de los lugares más relevantes sobre todo para temas festivos lamentablemente ayer no pudimos celebrar por eso lo vamos a dejar para otra sesión y evidentemente la violencia y los destrozos ¿cierto? yo quiero declarar que no apoyo en nada los actos de violencia sin embargo también es necesario entender por qué se produce esa violencia y qué otras violencias existen yo creo que lo que han relatado los dos expositores demuestra de alguna manera que hay otra violencia o hay otra forma de violencia estructural ¿no es cierto? que se manifiesta en el espacio urbano se manifiesta en la vivienda y sobre todo se manifiesta en el espacio público ¿no es cierto? porque el espacio público es el que quizás o es donde quizás más diferencias hay ese es el espacio público que existe en porcentaje alto de las ciudades de Chile no solamente en la región metropolitana y es muy distinto ¿no es cierto? al espacio público que podemos ver en comunas pericentrales céntricas como Santiago Providencia Las Condes Pitacura Los Necheas ¿cierto? entonces una primera reflexión tiene que ver con que la ciudad es un fiel reflejo de la sociedad que los construye ¿cierto? y por lo tanto si tenemos una sociedad que es desigual lo más probable es que esa ciudad entonces que construyamos también sea desigual y luego peor aún la ciudad va reproduciendo esa desigualdad o sea inicialmente se construye algo desigual pero después se va incrementando aquí para acercarnos un poco a algo que yo debía hablar sobre el tema de los campamentos aparece algo que ya han mencionado que tiene que ver con la exclusión en la ciudad pero los campamentos dice la campamento pero los campamentos la verdad es que son el síntoma son la fiebre son la punta del iceberg y es imposible no profundizar en las causas para entender bien por qué se producen lo que sí les puedo decir hoy día es que este síntoma esta fiebre y esta punta del iceberg está demostrando esa dificultad como comentaba anteriormente para acceder a la vivienda y finalmente esa dificultad para acceder también a la ciudad el último catastro de campamentos hablaba de cerca de 800 campamentos a nivel nacional y 48.000 familias hoy día un nuevo catastro del ministerio de la vivienda refleja que sobre esas 48.000 habrían 22.000 más o sea estamos llegando a las 60.000 familias viviendo en campamentos lo que hace que retrocedamos a cifras de los años 90 o de los años 80 incluso y esa es una situación como que tiene que ver con una gravedad del problema bueno y esto tiene una explicación evidentemente en la política nacional y ya se ha comentado harto así que espero pasar más rápido por ahí pero también algo que quizás no se ha comentado y ahí quiero profundizar un poquito más que tiene que ver con el mercado del suelo porque para construir vivienda necesitamos suelo y si el suelo no es tan accesible sobre todo por el precio o por el nivel de equipamiento que tiene entonces vamos a estar condenados a expulsar siempre la vivienda social y la vivienda de clase emergente y clase media hacia las periferias estas imágenes yo creo que ustedes las han visto quizás y tiene que ver con lo que ocurre en Chelo en el año 79 y en el año 85 de cómo se localizan o cómo se erradican familias que viven en el campamento y se llevan hacia la periferia y se consolida entonces lo que tiene que ver con la explicación una de las explicaciones de la segregación e incluso se construyen algunas comunas por ejemplo la pintana que aparece ahí en el punto negro más grande básicamente se construye a punta de vivienda social un 80% de las viviendas en la pintana son viviendas sociales y eso aglutina una serie de problemas uno de los mayores problemas es cómo se administra la comuna con qué recursos se administran por ejemplo las viviendas sociales no pagan contribuciones que es uno de los principales tributos para ser ciudad y entonces la pintana queda inmediatamente desprovista de recursos para poder hacerse cargo de los espacios públicos de la infraestructura que se necesita esto lo va a pasar más o menos rápido porque creo que ya se fue mostrando pero muestra la localización de la vivienda social desde los colores más azules que está muy bien localizada hasta los colores más rojos que aparecen más bien hacia afuera de la ciudad y luego también podemos ver cómo de esta segregación que hemos estado hablando se visualiza de esta forma en la región metropolitana al menos los estudios que me tocó hacer en la fundación vivienda tenemos hartos datos de la región metropolitana pero ocurre de igual manera en el resto de nuestras ciudades con algunos matices pero ocurre de igual manera ahí podemos ver cómo entonces hay una alta concentración de grupos sociales predominantes de alto ingreso en lo que llamamos con oriente que son las comunas más ricas cierto y el resto distribuido de una forma también homogénea pero homogéneamente pobre en el resto de la ciudad y si esto lo vemos a través de un ejercicio que nosotros hicimos con un índice que es el índice de TAIL que mide desigualdad que es parecido al índice de Gini pero un poquito más específico nos aparece esta ciudad esta es la ciudad que de alguna manera refleja la sociedad que somos la sociedad que hemos construido en el fondo una ciudad absolutamente segregada separada por grupos socioeconómicos respecto a la evolución del déficit habitacional también lo comentaron por ahí veníamos a la baja en una serie de indicadores pero hemos visto como en los últimos años a propósito de la dificultad para acceder a una vivienda se ha incrementado pueden ver ahí en la última encuesta de la cación del año 2017 cómo se dispara el déficit hacia casi 500.000 viviendas quizás ahora estamos más pero esta es la última cifra oficial que tenemos y lo que más se dispara no son los campamentos es la situación de allegamiento que hoy día representa la mayoría del déficit habitacional más del 90% del déficit o sea de los que requieren hoy día una vivienda son familias que viven en esa situación la situación de allegamiento el resto son otras situaciones tales como la vivienda en campamento Santiago la región metropolitana como en muchos temas aglutina la mayoría de esos problemas más de la mitad del déficit habitacional se concentra en Santiago 270.000 viviendas 15.000 de ellas responden a ese fenómeno de lo irrecuperable o de los campamentos y en la región metropolitana el porcentaje de allegamiento es mayor casi el 95% hace un poquito más de un año justo antes del estallido social de hecho en la fundación vivienda habíamos hecho un seminario que se llamaba allegados una olla presión social en la ciudad que traía consigo una propuesta pero lo que queríamos decir con eso es que habían ciertos elementos del problema del acceso a la vivienda que no estaban siendo considerados y que en algún minuto como una olla de presión iban a explotar la olla de presión tiene ciertos elementos mínimos de escape que podían ser por ejemplo los campamentos y que daban luces o daban señales de que había un problema más profundo que se estaba acumulando y que en cualquier minuto podía explotar y cuando uno lleva la localización del déficit habitacional por ejemplo la región metropolitana se da cuenta que las personas que hoy día requieren una vivienda no viven todas en la periferia viven en lugares muy céntricos excepto claro en los lugares más difíciles de acceder que son las comunas más ricas pero el resto se distribuye de una forma clara ¿no es cierto? sobre todo en términos de buscar una buena localización porque las familias entienden que hay un beneficio por estar bien localizados y por eso entonces se allegan hoy día los campamentos a diferencia de lo que pasaba antes que los campamentos estaban bastante bien localizados los campamentos ahora no están tan bien localizados excepto estos micro campamentos la mayoría está en las nuevas periferias batuco lampa colina y eso tiene directa relación con lo que hemos comentado y yo quiero profundizar un poquito con los valores del suelo esto es un ejercicio que hicimos rápidamente sobre cuál era si pensamos que la política pública puede pagar como máximo 3 a 4 UF que serían los colores rojos donde podríamos recién comprar algo de suelo y no hay ninguna posibilidad de comprar suelo bien localizado sino que todo se dispondría y se localizaría en la periferia una reflexión intermedia que tiene que ver con lo mismo finalmente todos valemos lo mismo sin importar donde vivimos pero la verdad es que lo que refleja la situación actual de nuestra ciudad es que no es así es que alguien que vive en una comuna como Providencia tiene atributos urbanos que son muy distintos a los que a los de alguien que vive en una comuna como Los Espejos ¿no es cierto? y por lo tanto el acceso a la vivienda y sobre todo el precio del suelo es el principal responsable de la segregación y también reproductor de la desigualdad Camilo hablaba hace poco sobre cómo la vivienda se desacopló las políticas de vivienda se desacoplaron ¿no es cierto? de las políticas que tenían que ver con el hacer ciudad con la infraestructura bueno en la medida de que la política de vivienda y los subsidios que tengamos hoy día no se desacoplen del valor del suelo vamos a seguir mandando gente a vivir a la periferia ¿por qué? está absolutamente acoplado lo que hay que hacer es que hay que pensarlo en formas diferentes hoy día hoy día el ministerio de la vivienda ha lanzado algunas noticias que son auspiciosas al menos y que dan cierta esperanza en la materia como lo es una secretaría de suelo o el banco de suelo y ya no ponen la responsabilidad en un privado de salir a comprar suelo los recursos que hay disponibles sino que el estado se anticipa toma un rol activo y asegura suelo bien localizado para que ahí se construya una mejor vivienda social y esto es lo que pasa con el valor del suelo empieza a aparecer un correlato de lo que veíamos antes con la segregación los suelos más caros se encuentran en el conoriente en las zonas mejor localizadas los suelos más baratos aparecen desde el centro hacia la periferia esto impacta en la situación de los campamentos que ya no están tan bien localizados esto es en la quinta región el paradiso de la vida del mar están en los cerros están lejos de los servicios están en lugares también riesgosos sobre todo en términos de los incendios forestales lo mismo ocurre en Antofagasta la mayoría se sitúa en la periferia que acá en la periferia son los cerros y cuando uno mira cuál es el comportamiento de la industria o de las inmobiliarias se da cuenta que es agua y aceite ¿no es cierto? lo que está en amarillo y en rojo es de alguna manera la concentración y la actividad inmobiliaria me llamamos puro más actividad inmobiliaria por ejemplo aparece aparece destacada la actividad que hay en Quinta Normal y en Estación Central como una actividad alta donde están los llamados quietos verticales ¿no es cierto? y el resto que son esas manchas azules son los lugares donde se ubican personas que requieren una vivienda no se tocan no se tocan ¿no es cierto? o sea la oferta no toca de alguna manera la demanda que es la del déficit habitacional violencia y narcotráfico y segregación acá vamos a empezar a ver algunos de los impactos y cómo esa desigualdad se expresa en la ciudad esto está hecho con un indicador de bienestar territorial de la Universidad de Olfibáñez que muestra cómo básicamente un tercio por ejemplo de la región metropolitana se encuentra con un bajo indicador o con un indicador territorial crítico eso significa que no tiene no tiene el mínimo de servicios y otros elementos que constituyen ciudad y que constituyen oportunidades para las personas como para desarrollarse si eso lo mezclamos o lo vinculamos con el déficit habitacional nos damos cuenta que las personas que hoy día requieren una vivienda se localizan precisamente en esos lugares que están absolutamente desprovistos de lo que llamamos finalmente ciudad y un problema mayor es que esos lugares hoy día están amenazados y están tomados dada la ausencia del Estado por la droga y la delincuencia y ahora voy a ir más rápido solamente para cerrar lo mismo ocurre con los problemas de movilidad estos son ejercicios que hemos hecho de cuánto demoran las personas hacia los lugares de trabajo que son varias horas accesorios verdes también están concentradas en lugares más céntricos de la ciudad respecto a la educación la salud o las pensiones que era parte de las demandas del estallido social podemos ver que hay una concentración una hiper concentración del mercado laboral lo que hace que las personas tengan que trasladarse hacia ese lugar porque no hay oferta laboral en los lugares donde viven y eso tiene un impacto también en el transporte cuando vemos la distribución de los estudiantes prioritarios nos damos cuenta que en rojo están los estudiantes más vulnerables en azul los menos vulnerables la ciudad se distribuye finalmente de la misma forma como veíamos en las primeras imágenes y los resultados por ejemplo de la prueba del SIMSE son exactamente iguales ¿cierto? no podemos esperar entonces resultados distintos si la ciudad se ha distribuido de una forma desigual y entonces cuando hablamos de reformas en la educación es inevitable pensar también en una reforma a la ciudad cuando marchen por mejorar la educación no marchen solamente frente al Ministerio de la Educación marchen frente al Ministerio de la Vivienda porque ahí también hay una responsabilidad de cómo se puede mejorar la educación y por último para terminar agregar que todo esto y hoy día hace mucho sentido porque se viene además de una agenda grandota de procesos de elecciones y de participación sobre todo viene una obra muy relevante y muy importante el 25 de octubre esto también afecta a la democracia a la participación y a su legitimidad ¿no es cierto? se repite el mismo mapa exactamente el mismo mapa pero acá lo que está en morado en oscuro representa la cantidad el mayor porcentaje de personas y de jóvenes que participan en las elecciones y en el resto el amarillo son las personas que menos participación tienen son las que menos votan ¿no es cierto? entonces las decisiones de por ejemplo quienes nos gobiernan la están tomando de nuevo unos pocos quienes los que tienen obviamente una mejor ciudad o que viven en una mejor ciudad y eso finalmente nos hace mucho daño y nos afecta a la convivencia completa de la sociedad y por eso es tan importante cuando hablemos de la sociedad y mejorar ciertos atributos de equidad pensar inmediatamente en cómo recuperar y reconstruir la ciudad que ya construimos mal y que está generando efectos tan nocivos como los que vimos en el 18 de octubre eso gracias muchas gracias por las palabras de todos creo que estas presentaciones nos ayudan a contextualizar sobre este tema y creo que si bien varios hemos sentido como estos datos más de la experiencia creo que es súper importante como compararlo o apoyarlo en evidencia tanto científica o las mismas presentaciones que ustedes tenían así que muchas gracias tenemos una pregunta que creo que quizás va a ser casi la única que se va a poder hacer por temas de tiempo porque hay muchos que pueden tener clase a las dos y la pregunta va para todos para quienes la puedan contestar y se relaciona mucho quizás vamos a dejar una para el público pero depende mucho de la respuesta quizás más escueta que puedan realizar nuestros invitados se relaciona mucho con lo que mencionabas tú Felipe en la parte de participación o de legitimidad de democracia y como bien tú mencionabas como se viene el plebiscito y la posible aprobación de la creación de una nueva constitución nos interesaría mucho que expusieran cómo se puede tratar de combatir la segregación socioespacial y y el derecho como a tener una una vida una calidad de vida mínima en esta en esta carta constitucional cómo se puede asegurar cómo se puede resguardar o cómo se pueden sentar los principios para para combatir esta problemática tan grande que como bien mencionaban todos tienen diferentes aristas y al final afecta fuertemente el desarrollo y las oportunidades que las personas pueden tener después de esto Camilo tenía menos tiempo quizás si parte Camilo no dale tú si al final hasta las dos igual me voy a quedar porque ahí parte de la clase pero dale tú bien nosotros en la constitución actual no tenemos asegurado el derecho humano a la vivienda digna es importante entender que el derecho a la vivienda digna no es un derecho a la propiedad de la vivienda sino a tener una casa en la cual una vivienda en la que tú puedas habitar con seguridad en la tenencia es decir como seguro de que no te van a echar de un día para otro y con buena y también tiene el tema de con buena conectividad a servicios de ciudad y a las oportunidades de la ciudad ese es como el derecho humano a la vivienda digna y nosotros no lo tenemos reconocido entonces cuál es la consecuencia de esto de que en el fondo no es exigible siempre van a ganar otros derechos que si estén reconocidos en nuestra constitución frente a cualquier reclamación que se haga respecto de vivienda porque destaco el tema de que no tiene que ver con la propiedad porque como decía Felipe uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad tiene que ver con el mercado de suelos y con cómo territorios que a lo mejor hace 20 años eran de valor muy bajo de suelo y que eso permitió la construcción masiva incluso de vivienda social en ello han ido valorizándose por la propia acción del estado y por la consolidación de la ciudad entonces son sectores a los que hoy día llega el metro hay troncales de transporte etcétera entonces su propia consolidación lleva al alza del valor de suelo y a la imposibilidad de volver a construir vivienda ahí incluso podría llevar a que la gente que ya vive ahí hay un caso que es claro que es por ejemplo Peñalolén que ya se conserva ya hace mucho tiempo y entonces si bien en los años 80 era popular hoy día los hijos que viven de las personas de vivienda social que viven en Peñalolén no pueden acceder a vivir en Peñalolén ni en la Florida ni en la Reina ni en Macul o sea ni ahí ni cerca entonces ese es el problema que tenemos y la única forma como de combatirlo de manera como más estable es pensar en que en tener espacios de la ciudad no grandes sino como pequeños que estén retirados del mercado de suelo que en el fondo sean por ejemplo vivienda pública en arrendamiento protegido o bien en cesión o que haya propiedad colectiva del suelo como cautelada por algunas organizaciones comunitarias etcétera entonces yo creo que pensar en esas alternativas y asegurar el derecho a la vivienda es una alternativa en la discusión constitucional actual muchas gracias Alejandra dale Camilo mira el tema del debate constitucional yo creo que es una gran oportunidad para llenar vacíos de política pública que son muy enormes dado el tipo de conformación económica social que tenemos y el tipo de ciudades que se han desarrollado ahora lo que pasa que la palabra derecho a la ciudad hay que darle contenido porque en realidad una ciudad reúne muchas funciones de derechos que son no urbanos pero que son significativos yo creo que el derecho a la cultura al deporte al tiempo libre son cosas que están en la carta fundadora del urbanismo y tienen que tener garantías políticas cuando tú garantías garantizas el derecho a la cultura al deporte que son cosas esenciales son bienes públicos yo creo que eso va a tener efectos importantes en el tipo de ciudad que tú generas eso es la primera cosa diría que la palabra derecho a la ciudad hay que darle contenido específico una serie de usos y funciones y derechos que están mermados que son desigualdades muy fuertes esa es la primera si uno analiza las constituciones de países con buenos niveles de calidad de vida y desarrollo urbano uno sabe encontrar países que tienen garantizados los derechos urbanos por llamarlo de alguna manera constitucionalmente y otros países que tienen buenas ciudades más integradas sin tenerlos metidos en la constitución pero tienen ciudades más de menor tamaño y tienen sistemas de gobernanza multiescalares nacionales metropolitanos locales barriales la estructura barrial es muy poderosa y eso es lo que hace que la ciudad sea más bien un espacio de integración y desarrollo que un espacio de separación como nosotros no tenemos una buena ciudad y como nosotros no tenemos tampoco la gobernanza yo diría que las herramientas de gobernanza por ejemplo la creación de los gobiernos metropolitanos y la próxima elección que ya es como ya va independientemente del debate constitucional son dos oportunidades que se juntaron y la autoridad metropolitana no es lo mismo tener 36 alcaldes con muy diferentes capacidades económicas y en una ciudad segregada la posibilidad de cambio de abajo para arriba nunca te va a dar la suma de las partes un todo orgánico por tanto ese todo orgánico requiere una autoridad metropolitana democráticamente elegida que sea el contrapeso del poder ejecutivo central y esa elección va y viene y hay que darle competencia Transantiago por ejemplo cuando hizo crisis acuérdate tú que no había ninguna autoridad metropolitana que se hiciera cargo esa cuestión o sea y el intendente no tenía que ver o sea a ese nivel de cosas sistémicas que estamos hablando en el caso constitucional yo diría que la herencia de la constitución es lo que es focalización o sea que el estado se reduce a los mínimos de los pobres y se declara subsidiario en la otra área es un error el estado tiene que ser no un estado omnipresente pero tiene que ser un estado organizador de un sistema de bienestar y personalmente yo creo que y se me ha formado una convicción en materia del COVID que una ciudad de 7 millones con los grados de desigualdad brutales que tiene y la poca generación de empleo tenemos que tener la capacidad de reemplazar un sistema de extractivista de exportaciones de recursos naturales sin valor agregado y poner una estrategia de desarrollo que haga generación de empleo y apostar a la generación de empleo y a la ciudad que es una base de la economía y la integración no solamente en Santiago sino que en el todo territorio nacional los argentinos le tienen muy mal a Buenos Aires por la concentración que hace Buenos Aires de su oportunidad y su bienestar y porque son federales en general nosotros tenemos que parte de los problemas que tiene Santiago tiene que ver con un Chile que se ha reducido a la región metropolitana y que tiene grandes problemas y la oportunidad o ventanas de desarrollo hay que crearla fuera de Santiago y reducir el tamaño brutal que tiene esta ciudad y moderar el sistema de desigualdad dentro del cual efectivamente el mercado suelo refleja la segregación porque efectivamente la ausencia de pobres es lo que más te sube los precios de suelo la ausencia de pobres junto con la concentración de bienes y equipamiento es lo que más vale para el mercado inmobiliario por tanto ahí hay una cosa que es nociva y es perjudicial y que no es buena ni para la economía privada ni pública ni para la comunidad y eso no es sostenible y eso en general tiene que tener un sistema que no un estado como que lo haga todo pero al menos un estado regulador eso les diría más o menos muchas gracias por tus palabras Felipe algo que agregar quizás tienes tu propia postura respecto a esto completamente desaguerdo con el no solamente para complementar lo que dijeron estando muy de acuerdo con la necesidad de una nueva gobernanza sobre todo focalizando los esfuerzos en una desconcentración sobre todo del poder hay una agenda hace mucho tiempo que tiene que ver con la con la excesiva concentración de todo que yo espero que el debate constitucional logre generar cambio un poco en esa materia creo que al final aunque yo estoy completamente de acuerdo con 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 el derecho a la ciudad y con el derecho a la vivienda como dice Camilo en muchos lugares no está en la constitución y tienen y tienen en el fondo básicamente garantizado ese ese acceso creo que lo que tiene que cambiar es el estado necesitamos un nuevo estado lo que hace una constitución finalmente es es transformar eso transformar el estado que tenemos en el estado que queremos o que en verdad el que necesitamos y un estado que necesitamos hoy día tiene que tener competencias distintas y tiene que tener herramientas distintas para hacerse cargo de la ciudad que ya construimos y de la ciudad que queremos construir y por eso es tan relevante entonces quizás que generar esa discusión y que y que por cierto exista el derecho a la vivienda y finalmente no asegura no asegura inmediatamente que las personas puedan tener una vivienda menos una vivienda propia pero en el fondo genera un compromiso de largo plazo y una y una visión ciudadana ¿no es cierto? de lo importante que es tener garantizado una vivienda para cualquier persona hoy día pareciera que para algunos no es tan importante y creo que el debate constitucional cuando se hace entre todos de alguna manera nos ponemos todos de acuerdo para determinar que esas cosas son importantes y que hay que avanzar hacia allá el resto se traduce a leyes pero esas leyes requieren una estructura que permita que permita tener herramientas para poder hacerlo entonces esa transformación del Estado es la que yo espero que se produzca para hacerse cargo y para hacer mejores ciudades Muchas gracias por tu respuesta creo que varios de acá quizás coincidimos con sus diagnósticos respecto al tema hay una pregunta en el chat que es como más personal por si la quieren contestar Alejandra ya la contestó si quiere añadir algo más también es muy valioso y creo que concuerdo totalmente respecto a visibilizar y a conversar respecto a estos temas yo creo que el primer paso es como saber que existe para poder indignarte y hacer algo realmente Yo solo quisiera como hay un punto en el que yo sí pienso que es importante el tema en la discusión constituyente porque si bien estoy de acuerdo con Felipe en que poner el derecho a la vivienda en la constitución no asegura que la gente acceda si la constitución actual pone un montón de trabas para que ocurran cosas que facilitan la desegregación y el acceso a la vivienda y pueden parecer cuestiones súper técnicas son muy áridas de hecho yo las he tenido que ir aprendiendo para poder subirme al debate pero es súper importante pensar eso es que hoy en día hay muchas cosas que no se pueden hacer no es que incluir el derecho a la vivienda digna en la constitución va a cambiar las cosas pero sí modificar las condiciones por ejemplo respecto de la función social del suelo en términos de lo que tenemos como consagrado sobre la propiedad en la constitución es algo que es súper importante para abrir el paso después de hacer las políticas que estamos comenzando entonces hay cosas que son puntuales pero que son grandes trabas para poder avanzar y yo pienso que sí podemos como meterle el diente a esas en esta vuelta constitucional hoy en día hoy en día por ejemplo han quedado trabajados proyectos porque se talan espinos por ejemplo porque en el fondo el derecho a un medio ambiente libre de contaminación y a la preservación de los espinos que son autóctonos de la zona central pero que por lo mismo cualquier proyecto en la zona central va a tener que talar un espino para poder construirse eso vale más que la posibilidad de hacer un conjunto de vivienda social que provea a la gente de vivienda en su propia comuna y eso ha pasado acá en Peñalolén han quedado trabajados proyectos por ese tipo de cuestiones porque el derecho a la vivienda no vale nada en la actualidad yo solo para responder la pregunta si estaríamos dispuestos a no ser constitucionalistas yo pienso lo mismo que Alejandra feliz en el fondo de estar si comprometen su voto puede ser pero yo creo que lo más importante es influir contribuir en el fondo y visibilizar estos temas en quienes van a estar ahí discutiendo y tomando las decisiones yo creo que eso es una pieza fundamental y relevante y creo que no es solamente un tema nuestro yo creo que un tema de todos yo creo que en el fondo si la ciudadanía se moviliza y pone agenda estos temas como temas de relevante esos temas van a estar escritos van a estar puestos ahí es algo en que todos tenemos que contribuir para sumarme un poco a la pregunta del chat yo he sido censista voluntario estaba dos días entero haciendo censo porque me inscribí voluntario pero lo porque también creo que el censo es una herramienta de información pública muy importante en la medida que son de bien público uno no tiene la disposición a estar disponible lo que pasa es que yo creo que se ha hecho un mito respecto a que el debate constitucional es una cosa como de técnico entendido yo creo que tiene que haber una representación ciudadana y una diversidad muy fuerte porque la ciudad finalmente como la definían los sociólogos alemanes fundadores decían la ciudad es un espacio de diversidad y el mejor debate que puede haber sobre la ciudad y cómo estructurar la política pública y un nuevo Estado que en eso estoy absolutamente de acuerdo con Felipe eso es fundamental tiene que ser que esté reflejada esa diversidad en ese sentido no creo que tiene que haber como una selección de elites o de sabios en el debate sino que tiene que estar bien definida y rayar la metodología eso es una cosa fundamental ahora creo que en materia de lo que decía Alejandra me sumo a que la actual constitución tiene no solamente cosas de mejora tiene problemas muy fuertes porque se ha generado en Chile una cosa que no existe en las sociedades o países desarrollados que son los conflictos de interés entre el municipio el interés público y la inmobiliaria que ya es una materia de siempre han habido recursos legales que se declaran inconstitucionales una serie de medidas de justificación de la planificación urbana de permisos de edificación y generalmente la corte termina fallando que son medidas inconstitucionales porque desconoce el derecho del Estado a regular lo que es el crecimiento de la ciudad la actividad inmobiliaria y hay una cosa muy complicada porque en el fondo el sector inmobiliario en Chile yo lo valoro mucho su esfuerzo y lo que requeremos es mayor inversión pero requerimos buena inversión necesitamos de un mercado contra la ciudadanía o contra la ciudad necesitamos de una inversión y un mercado que se sume a reglas del juego clara y sea un actor fundamental de su desarrollo como es en general en los países que tienen buena índice de calidad urbana Canadá Australia los países nórdicos en general ahí el sector inmobiliario es fuerte poderoso pero existen reglas claras y se entiende que hay un interés común eso nomás diría muchas gracias queremos como vamos de cierre les queríamos hacer una última pregunta como organizadores queríamos pedirles si me pueden dejar algún mensaje a los asistentes teniendo en cuenta como qué podemos hacer nosotros como ciudadanos slash ingenieros en futuro con respecto a esta problemática si pudiera empezar usted Camilo que sabemos que está un poco más apurado le agradezco el espacio lo felicito que los ingenieros hayan preocupado este tema en general creo que los ingenieros tienen un gran desafío porque los ingenieros son buenos para los números y para la estructura y la ciudad es un tema de número y estructura y en realidad en la medida que la ingeniería se habla a las otras disciplinas va a poder hacer una contribución sustantivamente sólida los ingenieros han tenido una visión de los modelos de transporte un poco al servicio del auto que es una interpretación ideológicamente incorrecta pero si canalizan todo su poder y toda su herramienta a modelaciones de la ciudad que tengan el valor agregado del ingeniero pero para una ciudad como de un bien público y que no tenga cercos tan evidentes yo creo que el espacio que puede hacer ingeniería al tema de la ciudad es extraordinariamente poderoso eso te diría en general vivimos una cosa que el rector de la Chile lo ha dicho mucho hace un cierto tiempo porque en realidad yo creo que las disciplinas están desafiadas a hacerse interdisciplina y en general eso yo diría que más que nunca ahora tenemos un periodo de profesiones como que se agotaron el abogado el ingeniero el arquitecto y todos necesitan tomarle prestado a las otras disciplinas y aprender a hacer ese trabajo yo estoy súper de acuerdo con lo que dijo Camilo y les quería poner un ejemplo hace un tiempo atrás yo trabajo en el CDEU y ahí está el Juan Carlos Muñoz que es ingeniero y la segregación si viene una vez como de dónde está la gente en realidad los lugares son relacionales en el fondo yo vivo lejos porque quedo lejos del centro pero las cosas podrían quedarme más cerca si es que el centro quedara en otra parte o si es que mis formas de conectarme con la ciudad fueran distintas etcétera y él dijo y fue súper desafiante yo lo pongo como un ejemplo de que tenemos que solucionar esto innovar mucho en cómo estamos pensando y ahí ustedes tienen un rol él decía mira estamos todos celebrando que va a haber una nueva línea de metro que me va a llevar en 20 minutos que a la gente la va a llevar en 20 minutos a trabajar desde Cerro Navia a Los Domínicos a Los Valnechea y vamos a hacer una inversión pública enorme para que esa gente se demore 20-25 minutos pero en realidad ¿por qué estamos haciendo eso en lugar de decir la gente que vive en Cerro Navia debería trabajar cerca de Cerro Navia? ¿por qué no hay más oportunidades de trabajo? ¿por qué no hay oficinas allá? ¿por qué no hay comercio? ¿por qué no hay servicio? ¿por qué? ¿por qué estamos felices? porque la gente viaja la misma cantidad de kilómetros pero en menos tiempo y estamos desarrollando un polo allá arriba que en el fondo va a abrir la estación de metro vamos a generar mayor interés por generar oficinas etcétera y vamos a ir como alejando el centro de Santiago hacia más arriba yo no digo que no haya que ser el metro pero digo que esa es la forma en la que deberíamos estar pensando no solo como mantener la estructura de la ciudad actual sino como cómo generamos proyectos públicos de ese tamaño que desegreguen de verdad y que cambien la estructura de la ciudad y ahí en ese espacio de innovación ustedes tienen un rol importante bien muy de acuerdo para terminar yo separaría en dos una componente ética y una componente práctica desde la desde la componente ética es un poco lo que bueno lo que comenta Alejandro y Camilo lo que uno espera de un profesional y también de un ingeniero es que en el fondo no solamente se relacionen con con estos temas sino que se relacionen de la forma correcta con estos temas yo creo que lo que hemos expuesto acá requiere de profesionales que en forma decidida quieran ponerse a disposición y poner a disposición su capacidad para hacer mejores ciudades ya sea en el transporte en la planificación urbana que no es materia exclusiva de los arquitectos ¿cierto? sería yo creo que sería importante y la cuestión práctica tiene que ver también con la necesidad de innovar por ejemplo la construcción chao Camilo en la construcción hoy día necesitamos innovación seguimos pegando ladrillos unos sobre otros como como se hacía en Egipto y eso y eso tiene un problema grave porque tiene un problema en en cuánto cuestan las cosas y en la velocidad que tenemos para construir hoy día podríamos podríamos tener toda la plata del mundo disponible para poder hacer vivienda y igual no vamos a poder hacer vivienda con la velocidad que se requiere eso requiere innovación requiere pensar las cosas de una forma distinta al 2030 lo dicho la ONU la cantidad de personas que va a requerir una vivienda supera con crece nuestra capacidad de producción de hoy día eso es un proceso donde los donde los donde los pueden aportar pero para eso hay que innovar no solamente sumarse a la industria como está sino que hay que cambiarla hay que buscar transformarla para poder contribuir con por ejemplo mejorar en tiempo en forma en calidad por ejemplo el acceso a la vivienda y finalmente también como en nuestra ciudad muchas gracias por tus palabras también las de Alejandra y de Camilo que se tuvo que ir porque estaba un poco atrasado sin nada más que agregar queremos darles las gracias sobre todo a los invitados también a los presentes que se quedaron quizás hasta el final entendemos que son tiempos complicados y que las clases a veces obligan pero creo que fue muy fructífera para todos aprendimos mucho creo que es momento de volver a conversar todos estos temas con mucha más fuerza y y estas instancias yo creo que contribuyen altamente a esto así que muchas gracias por su por su presencia y espero que en alguna otra instancia nos podamos volver a encontrar gracias a ustedes por la invitación muchas gracias por la iniciativa gracias 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 gracias